La clínica de hoy acá en el club consistió más que nada en trabajar por divisiones y categorías, que eso está bueno porque te permite trabajar cosas más acordes a su edad. Las más chiquititas es como donde más uno puede meter conceptos y enseñar cosas nuevas. Ya a medida que iban creciendo y venían las más grandes, por ahí meterles ejercicios de juego reducido, más de juego por equipo, de superioridad numérica, de tres contra uno, ataque, defensa. Y tratamos de bajar a la cancha los valores que tiene el deporte en general, no solo el hockey, pero el compañerismo, el compromiso, el respeto, la solidaridad. Vine hace muchos años acá a Uruguay y noté mucho crecimiento en cantidad de jugadoras. Me parece que tienen que aprovecharlo y no aflojarle porque si tienen jugadoras y números se puede trabajar un montón. ¡Suscríbete al canal!